y estamos de regreso en nuestra sección de estimulación tempranito. Vamos a darle la bienvenida a nuestra experta Pilar Rubio de Amazing Baby and Kids. Hola. Hola, Ana Cira, ¿cómo estás? Muy contenta porque hoy nuestra escenografía de esta sección de estimulación tenemos a dos grandes caballeros. Dos grandes. Manuel Barmolejos de once meses y Gerson, su hermano mayor, están aquí en nuestra sección de estimulación tempranito. ¡Ay, Dios mío! Hoy vamos a aprender a caminar. A caminar se ha dicho, ya lo sabes. Entonces, vamos a aclarar que hay indicadores que nos dicen que el niño está listo para caminar, ¿verdad? Si nosotros vemos que están caminando de puntitas, es que todavía le falta... ¡Sí, ¡Ven! ¡Sí! Miren, miren esto. Oye, yo ya estoy lista a nacir, hasta estoy patiando pelotas, ya sabes. Yo voy a jugar al fútbol. Me lo mandaron de otra edad. ¡Ay, Dios mío! Entonces, como pudimos ver, Manuel está tratando de hacer ya su marcha. Entonces, esto es un juego muy divertido para ellos. Vamos a subirle un poquito el pantalón. ¡Oye, oye! No, pero son los piruetos, ¿eh? De que me voy a despatillar, nacida, para que tú veas todo lo que yo sé hacer. Entonces, mamá y papá se sientan uno frente al otro, y el niño empieza a caminar, los motivamos. Lo que también debemos de ver es que quieran hacerlo, y que se paren, obviamente, que se paren con estabilidad, ¿no? Si nosotros no vemos esos indicadores de los que yo estaba hablando, pues todavía necesita nuestro chiquitín un poquito más de gateo. Entonces, como ya y Manuel tiene como 11 meses, que también la edad cronológica muchas veces ayuda, pero no se preocupen que los niños caminan entre los 11 meses y el año dos o tres meses. O sea que si su bebé tiene un año y un mes y todavía no ha caminado, tranquila, dele tiempo. A veces los niños necesitan un chiquitín más de gateo. Él se está divirtiendo solo aquí. Entonces, usted tranquila, usted puede hacer este juego, usted también puede ponerle un paño aquí alrededor para que el bebé pueda caminar sin caerse. Si se cae, mamita, papito, claro, dependiendo del golpe, pero todos nos caemos para aprender a caminar. O sea que no griten, no se alarmen, porque lo que podemos hacer es un efecto contrario en el niño. Asustar y no querer volver al piso. Exacto, y eso no es lo que queremos. Hoy vamos a usar, vamos a imaginar que este es el mueble de la casa. A mí me gusta mucho porque cuando el bebé está como Manuel, tú lo puedes hacer caminar con apoyo y de manera lateral. Yo traje este otro elemento para que en algún momento Manuel haga el giro y se vaya sentando. Vamos a hacer la demostración. Gerson, muévete para acá. Mantequín. Sí. Hola. Aquí, muy bien. Entonces se lo vamos a poner aquí con sus juguetitos. Vamos a quitarle juguetitos. Se le encontró algo. Se lo ponemos un ching más acá para que él trate de moverse. Vamos a ver. Mira. Vamos a ponérselo un ching más allá. Más lejos. Ajá. Y esto también un poquito más allá. Aquí. ¿Qué vas a hacer? Vamos a ver a Manuel. ¿Qué vas a hacer, Manuel? Oh, oh. ¿Y ahora cuál quieres? ¿Y a dónde, Manuel? Y ahora, ¿cuál quieres? Él va a tomar una decisión. Ok. Ya está dando sus pasitos. Uy, ¿qué pasó? Se cayó. Se cayó. Mira. Mira. Ahí va Manuel a decidir. Mira. Uy. Vamos a llamarlo de a poquito. Vamos a llamarlo de a poquito. Él está muy seguro. Toma. Pilar, ¿por qué hay padres también que... Ay, mira qué bien. Mira, mira. Está pronto. ¡Bravo! Ahí la conseguí. Venga, recógelo. Recoge el juguete que se cayó. Se cayó. Se cayó. Entonces, esto, este paso que acaba de hacer Manuel es excelente porque lo que él ha logrado es desprenderse de esto que era su seguridad a pasar a este que está un poquito más alejado. Ahora se quiere ir con Gerson. ¡Ven, Manuel! Poco a poco a Manuel le vamos a ir separando. Vamos a ponerte aquí. Le vamos a ir separando el otro espacio. O sea, este mueble o este uno de los dos yo voy a ir dándole más espacio para que al principio de un solo pasito, después dos pasitos, después ya se suelten y dan como varios pasitos y el tenerlo así de cerquita le dan la estabilidad emocional también y la seguridad de que no se van a caer. ¿Por qué usualmente los padres tienden a poner al niño en andadores? ¡Ay, Pilar, Dios! ¡Para nada! Ya hemos hablado otras veces de los andadores tanto por aquí como en el programa de radio y ¿por qué no andadores? Porque dicen pero yo los veo en la tienda yo voy a una tienda de niños y veo al andador ahí. Lo que pasa es que cuando un niño está aprendiendo a caminar está explorando su medio ambiente en primer lugar. Entonces lo que hizo Manuel de querer ir con su hermano por ejemplo pasando por acá no lo podría hacer si está en un andador ¿verdad? Si está en un andador no pasa por aquí si está en si hay una escalera se va a caer por la escalera si quiere agacharse a recoger algo tampoco va a poder hacerlo en el mejor de los casos no se va a caer si quiere agacharse pero si intenta agacharse se puede caer los andadores no sirven para caminar lo único que hacen es impulsar a que el niño de puntitas ni siquiera haciendo pasos de puntita se vaya deslizando y además el andador no le permite al niño cerrar los procesos cerebrales que necesita en cuanto a lo que es espacio en cuanto a lo que es profundidad todo lo que le permite el estar no con un andador sino con una con una caminadura eso es lo que siempre hemos recomendado una silla o una caja Pilar ¿a qué edad es recomendable que ya nosotros podamos parar a nuestros hijos y hacerle esto? ajá dijimos hay bebés que a partir de los 10 meses ay que simpático que sea hay bebés que a partir de los 10 meses pero acuérdense que el bebé empieza a pedirlo pero muchas veces se adelantan al momento porque el espacio es muy pequeño ok entonces hay que considerar que el espacio siempre sea amplio para que el niño tenga la posibilidad de gatear y alrededor de los 11 meses un niño está casi siempre listo para para caminar excelente Pilar pues déjame decirte que hoy vamos a hacer la entrega a Manuel de sus pañales hoggy y te llevas este bulto también Manuel para que puedas ir a la escuela ya Manuel ya Manuel ya lo mandamos a la escuela Amazing Baby sí Amazing Baby claro claro que sí y también se lleva su primera clase de estimulación en Amazing Baby and Kids así es así que las personas si estás viendo ahora mismo esta sección de estimulación y llamas ahora a Amazing Baby and Kids también tú tienes tu primera clase de estimulación gracias para tu bebé así que Pilar vamos a dar el número de teléfono de Amazing Baby como no 809-683-3803 llamen ahora ahí está Keila esperando porque sabe que los sábados ella tiene que estar ahí atenta dice ah hora del programa espérate que nadie más llame porque yo sé que van a llamar las mamías de Madre Paso Paso que es bueno Pilar muchísimas gracias por siempre ayudar a muchas madres que están en este proceso del desarrollo de sus hijos así quédate ahí porque seguimos con más información aquí en Madre Paso Paso otro entra ahí ¡Gracias!